Esa droga sigue entrando, dos, tres Tu puta sigue mirando, tan fresh Esos negros están diciendo que no lo hago bien Las ventas se están subiendo, si se pueden ver Guachobos no tienen nivel, por el barrio lo saben Por eso nunca dejarán que el bardero se apague Estoy bailando con la nada, tomando jarabe Money, money, para ustedes, sé que saben, saben En la casa del hustle, seis kilos en el closet Me entiende el de la grasa fina porque me conoce Preguntan cómo se hace, si no hablo con los dioses Yo no les dejo chance, mami esto es pa' que lo goces Desde la esquina más oscura que tiene la feria Experto en la materia, el rey de la academia A los 14 ya guardaba la droga en las medias Mi madre pa' mí es mi santa, la calle es mi dueña Yo, again, again Hustlers, look right, sick ass thug Again, again Funky ass shit like every single day Yo, again, again I don't give a fuck Booty boop nigga, what Again, again With my mind, throw my money and my money on my mind And I don't give a fuck I don't know